Dijo Salomón, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre. Pusose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendiendo su mano al cielo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le dijiste. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, guarda a tu siervo David mi padre lo que él ha prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, a condición que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú delante de mí has andado. Más, ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos, no pueden contenerte. Cuanto menos esta casa que he edificado, más tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración, con que tu siervo ora delante de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace tanto tiempo yo compré mi iglesia, aprecio el sangre entre todo el dolor, hace tanto tiempo que enviéte a mí, para no escapar a lo que se perdió, hace tanto tiempo que estoy deseando, eso no me tendría un dolor, que solo su voz sea una esencia, y no a su fe, es una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando, que muestre mi imagen que es tu amor, pero soy un hombre en la tierra que no ve, que es el Espíritu no solo un yo, que no se divina como suerte a creces, encontrando ahí con piernas y en discusión, buscando alcanzarse más grande el otro, si en el universo hay grande suyo, yo quiero una iglesia, debe de la gloria, y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sana el herido, que rompa cadenas y vende el cautivo, que hable de la verdad, que está confundido, y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, que brinda esperanza al alma anunciada, yo quiero una iglesia que sana el herido, que lo va a quitar. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas, se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su mirada, que lo va a quitar. Yo quiero una iglesia que con su mirada, una iglesia que se va a hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada, y que fue liberada del castigo atroz, aquella que al verse al hermano no caído, le extiende la mano y perdona suelo, iglesia despierta, ya que fue el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sana el herido, que rompa cadenas y vende el cautivo, que trae la venta y que está confundido, y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, le brinda esperanza a la alma angustiada, yo quiero una iglesia que sale la herida de la humanidad. Yo quiero un regalo de honor de mis ovejas, que se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra se asma y me engan y quiero volar. Yo quiero una iglesia que sale la herida de la humanidad. que rompa cadenas y vende el cautivo, que trae la mente que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, le brinda esperanza a la alma angustiada, yo quiero una iglesia que sale la herida de la humanidad. Yo quiero un regalo de mis ovejas, que se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra se asma y me engan y quiero volar. ¡Aquí quiero volar!